Jesús se llama Jesús se llama la tida de la vida y el piscano y el nacimiento y la ilumina de la vida y la casa y la mundo y la casa 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 Lagi na ka, lagi na ang, pag-ibig ko. Lagi na ka, lagi na ka, lagi na ang, pag-ibig ko, always. Lagi na ka, lagi na ka.